Ceci Patricia, de las Madres Buscadoras de Sonora, está esperando la respuesta del presidente. Ella ha recibido constantes amenazas de muerte, busca a sus dos hijos desaparecidos. Hoy el presidente aseguró que Ceci tiene la debida atención. Esto dijo. Toda su familia tiene protección, ella también. Nada más que decidió por su iniciativa propia irse. De todas maneras se le está cuidando donde está, en Sonora, y se dio la instrucción también al gobernador Alfonso Durazo. Se les dio la instrucción a Rosa Isela y a Arán y a Alejandro Encinas, que han hablado con ella varias veces en general. Y se va a seguir hablando y se le va a seguir apoyando y protegiendo. Hoy hablé con Ceci Patricia, quien igual que Marilena Ríos dice, no, no tengo ninguna ayuda. Ni siquiera está en Sonora, está en Sinaloa, porque ahí le dijeron está enterrado el cuerpo de su hijo Alejandro. Presidente, a lo mejor da órdenes, pero no son cumplidas. Yo no he platicado para nada con él. Con la única persona que tengo contacto con el mecanismo es con el señor Norio. Él siempre está a la orden, que es lo único que les pido es seguridad, ya que lamentablemente, ahora que me dijeron dónde está mi hijo Alejandro, empecé a recibir amenazas. ¿Cómo recibes, perdóname, Ceci, esas amenazas? ¿Te llaman, te escriben? No, me encuentro una camineta. Yo voy en mi camineta y me encuentro una moto. Se me empareja y me dice que me vaya. Váyase y deje de buscar. En Sinaloa. En Sinaloa. Hoy por fin pude conseguir una retro. ¿Te la prestaron o te la rentaron o cómo fue? No, no la están rentando. ¿En cuánto te la rentan el día? Mil pesos el día. Mil pesos el día. No, pues no, la hora. Ah, la hora. ¿Cuántos días, según el experto que la maneje, tomará poder remover la tierra de este predio? Mínimo cinco o seis días, me dice. Bueno, pues ojalá que ambas, todas, tengan una respuesta.